Básicamente es que uno puede hacer, casi en el comienzo del juego, después de avanzar alrededor de un minuto y medio más o menos, uno puede hacer una especie de credit ward, entonces al hacer el credit ward se ocupa los save para poder lograr eso, entonces uno ingresa al save y lo corrompe para tener el final de manera instantánea, casi. Claro, eso pasa en varios juegos, así que probablemente la idea va por ese lado, o sea, desencadenar los créditos de una forma algo ilegal, pero obviamente eso si bien reduce ampliamente el tiempo, obviamente Aria le quita un poco de emoción a la parte de rotear el resto del juego, entonces quitarle el no ser corruption permite que la categoría se corra como si estuviera jugando el juego completo lo más rápido posible, simplemente con el anypercent. Sí, aparte ya la rana es bastante untenida, así, hacer un credit ward no le encuentro mucha ciencia en realidad, porque se pierde todo el juego en realidad. Hay algo así como, ay, qué divertido, qué curioso, pero más allá. Sí, como dedicarse a sacarle así como tiempo a sacar eso, como, de hecho ni siquiera está registrado el leaderboard eso. No, no, de hecho eso, eso también me había fijado de que no, nadie hace eso, es como el dato curioso nomás que existe ese great warp, pero nadie lo hace. Ay, pero, pues nada. Oye, y una pregunta que a lo mejor también se puede estar haciendo, y que yo en lo personal algo tengo entendido, pero, ¿por qué el World Record, o en realidad el tiempo, el PB Metagogo gira alrededor de los 17 minutos, pero el estimado que entregó fue de 27, igual un 10 minutos de diferencia entre el estimado y el PB es amplio, o sea que esta rana es un poco arriesgada, ¿tú dices? Sí, sí, bastante. De hecho, cuando empiece la run ya hay un primer skip que se hace, y ese, si no te resulta, murió la run completamente, porque después el estimado subiría mucho, subiría alrededor de unos 45 minutos. Pero, en el caso de que llegue a fallar este truco que tiene al comienzo, ¿tiene tiempo para reiniciarlo? ¿Cuánto tiempo perdería si reiniciara e intentara de nuevo, por ejemplo? Debería perder alrededor de, debería perder alrededor de, en Trucksense, son unos 45 minutos, cerca de unos unos 2 minutos más o menos debería tener. Pero no es muy difícil de que le salga, así que es bien consistente el primer skip. Claro, eso mismo me va a decir, yo creo que es un asunto ya de consistencia, o sea, alguien que ha corrido este juego muchas veces, tiene más probabilidades de que le salga bien a que le salga mal. Sí, bueno, obviamente lo van a jugar en Xbox 360, ya que es la versión más optimizada del juego. Algunos se preguntarán por qué no la de PS3, y la de PS3 es básicamente emular el juego de la versión de PSX. Sí, el emulador de PSX de la Blade 3 no es el mejor emulador de todos, ¿verdad? Sí. Por lo menos he tenido la experiencia jugando Crash y Spyro y se laguea, entonces probablemente fuera lo mismo en este juego. Sí. Acá va a comenzar con un setup para la run, principalmente tiene que seleccionar 41 corazones, y utilizarlos todos al comienzo de la run, antes de terminar la pelea de Dracula. Y al ocupar las Coli Water hacia afuera de la screen, se ahorra la animación, y las puede hacer spam de estas. Ya veo. Esto se ocupa para obtener una bomba, y aparte se utiliza para obtener un hard refresh, que es para más adelante, al final casi a la run que se utiliza. Ahora, este es un juego que implementó algo que muy pocas veces había visto antes, que es una combinación de una plataforma con un laberinto gigante en el cual vas recolectando cosas y subiendo de nivel. O sea, incluyó un elemento RPG que el juego de plataformas no solían tener. De hecho, gracias a eso se conoce mucho el género Metroidvania, porque Castlevania y Metroid aportaron mucho para que esto fuera de esta forma. Bueno, con ahí la técnica que ustedes ven de desplazamiento se llama Shell Datching, básicamente es hacer spam constante entre los botones de Shell y el Datch. Al hacer el backdatch tiene un delay, entonces para cancelar ese delay uno ocupa el Shell y puede hacerlo constantemente. Acá viene, ahora verán que Metaco se acerca a la pantalla, y es porque él es frame perfect y pixel perfect el setup para ese skip. Y como les comentaba, si no hace ese skip, él perdería todo el equipo de Alucard, y eso sería bastante desastroso para la run. Claro, ven en una maratona y la opción que queda es reiniciar y ojalá que te salga la segunda vez, pero ¿cuál vamos adelante? Pues es un truco que se tiene que generar mucha consistencia y como buen top 3 del mundo, lo ha practicado bastante y pudimos ver que le salió bien. Sí, pueden como spamear los dos botones que tiene, los controles duran muy poco los que juegan en Castlevania cualquier categoría, siempre los revientan por eso mismo. Ah, sí. Esa es la clase de juego en la cual se revienta alguna clase de botones. Otra cosa que igual como tú me mencionaste es que el juego posee ambientes como RPG, uno trata de evitar durante este run la mayor cantidad de level 2, porque se pierden unos segundos considerables durante esas transiciones de level up. Claro. Bueno, y aquí consiguió el double kill, yo no tengo muy claro cómo se consigue el double kill, pero sé que es bastante importante hacerlo, te ahorra aproximadamente 1 o 2 segundos, que generalmente para no matar a uno y a otro. Sí, lo que pasa es que por lo general se tienden a separar, entonces si uno lo realiza mal, se separan uno hacia arriba, uno queda volando, o se separan una izquierda que la derecha, entonces se pierde tanto tiempo y aparte la gárgola tiende a transformarse también, a cambiar de color, entonces es un poco más hostigante. Ahí vemos que tomó una poción, que cuando uno utiliza pociones en este juego, tiene la habilidad de ser inmortal por un par de, o sea, invulnerable, mejor dicho, durante un par de segundos. O sea que los frames de inmensibilidad, se cuba más que nada para abusar de los frames de inmensibilidad entonces. No, Dante, no ocupo ninguna técnica especial, simplemente al poseer los ítems de tal lugar, tiene un daño increíblemente alto en el fuego, entonces al quitárselo uno puede matar fácilmente a cada enemigo por unos 4 o 5 golpes, al menos a veces son dos. Claro. Acá tomó otro item bien importante para el rank, que es el reloj. Se va a utilizar, bueno en realidad se utiliza en una pelea que viene más adelante, con el doppelganger. Acá hay dos formas de pasar este segmento, que algunos saltan sobre estos monstruos que están ahí en la pantalla, otros lo atacan. Ahí uno puede elegir cuál es la mejor forma que uno encuentra. ¿Tú igual crees que es la forma más rápida de pasar a esos monstruos? A mi parecer es saltarlo, porque uno evita ganar tanta experiencia. Entonces, ahí vemos que saltó el último Axe Armor, si no lo salta le sale un level up, sí o sí. Por el tema de la experiencia que ya ha ganado. Esta es la pelea de doppelganger, por lo general es bien hostigante cuando uno lo cae en casa en esta pelea, pero acá, por cosas del juego, uno lo deja congelado con el reloj. ¿Qué pasa? ¿El daño aumenta de alguna forma cuando tú ocupas el reloj? ¿Qué diferencia habría entre no usar el reloj y simplemente golpearlo? El movimiento del personaje imagina, el enemigo se movería dentro de la pantalla. Ah, para asegurarse de que no se mueva a ningún lado, cuando lo spame en el botón de ataque. Acá va a salir de la zona y va a volver a entrar para recargar el segmento, cosa que le aparezca nuevamente arriba. Bueno, aquí obtiene el alma de lobo, el alma de lobo le permite transformarse en lobo, ¿verdad? El alma de lobo, si no me equivoco, se utiliza para sectores más horizontales antes de conseguir el alma del murciélago y también para hacer de esos saltos más altos de lo normal en ciertos lugares. Sí, eso es importante en la RAM porque uno, al menos ese Gumblet que ocupa ese anillo, que recoge ahí, tiene una importancia bien grande en este RAM. Otra cosa que, bueno, no se menciona mucho, pero este juego se hace en New Game Plus. Con esto significa que uno tiene que, sí o sí, para jugar en este juego tiene que terminarse el primer juego para hacer el speedrun. ¿Por qué se juega en New Game Plus? Porque cuando uno va al mercader, el mercader va a tener items que no tiene normalmente. Acá debería estar dentro de uno. Unos 20 segundos más dentro. Veamos si llega el clock right. Ya. Acaba de tener que esperar. Bien. De hecho, está muy contento porque, bueno, el ciclo del reloj funciona que las puertas, o sea, los portales de arriba van a estar abiertos solamente en ciertos tiempos. Entonces, tiene dos opciones. O llegas suficientemente rápido o suficientemente lento, dependiendo del caso, y ya está abierto. O llegas cuando estás cerrado y hay que esperar a que el ciclo avance para que se abra la puerta. Sí. Eso básicamente tiene alrededor de un minuto, se demora entre cada vez que se abre y se cierre. Entonces uno tiene como ciertos tiempos para poder llegar a ese sector. Si no, uno no saca nada con esforzarse tanto y esperar a los segmentos, a los dos ciclos. Entonces aquí el término de consistencia en el tiempo es súper importante porque realmente puede afectar si llega o no a ese lugar a tiempo. Entonces la idea no es tratar de salvar todo el tiempo posible para después igual tener que esperar un minuto. Entonces, por ejemplo, allá aclaró el tiempo. Ahí como él tiene el PP de 17.04, ahí hubiera sido 17.08, así por decir. Ya por el hecho de haber perdido un minuto de espera ahí. Bueno, este jefe en realidad con las armas de Alucard no tiene una mayor ciencia más que golpearlo, golpearlo, golpearlo y está muerto. Así que no alcanzan a hacer nada prácticamente antes de morir. Sí, además se puede mover un poco el werewolf, pero no es mucho lo que molesta en realidad. Y a veces el toro también tiende a levantar la hacha y golpearlo. Aquí viene otro salto bien importante que nos permite, nos va a permitir recoger un item que va a ser importante en un par de segundos. Básicamente están a punto de encontrar, de hacer dinero infinito. Vamos a volvernos millonarios en sólo aproximadamente 15 segundos. Y ahí vieron cómo ocupó la poción. No es necesario ocuparla, pero es algo como medio de seguridad porque a veces cuando uno cae a pegarle a sus enemigos, por lo general uno tiende a recibir daño. Bueno, aquí si no me equivoco, el truco va de la mano de tener a la hada y aparte equiparse el carnet al momento de venderlo. Sí, básicamente eso. Cuando uno ingresa, se coloca frente a esta escena, se activa la hada y la hada comienza un diálogo. Y uno ingresa a donde el mercader, y esto nos permite presionar el botón de menú. En este caso, él sale aquí en este juego cuando está jugándose en el botón de menú. Se duplica el ítem, 255 si no me equivoco, y ahí uno lo vende infinitamente. Y esto se ocupa para comprar dos ítems importantes, que en realidad son tres. Se ocupa para comprar una poción de maná. También se ocupa el duplicator y el buffalo star. Acá viene un truco bien... este sigue un truco bien difícil, es subpixel perfect. Imagínense, ya un pixel es bastante complicado tener una técnica así. Como la mitad de un pixel. Un cuarto. Un cuarto, un pixel. Entonces imagínense. Acá uno tiene la opción de ir por el yolo, que sería esto, o ocupar un libro a Ricard y devolverse al mercader. Claro, por alguna razón está tratando de intentar esto, yo creo que si le sale va a ser para campo, va a ser genial. Va a ser algo bonito de ver. Pero si no, el tiempo, bueno, no puede correr porque siempre sí que se va a la segura y ocupa la libre de Ricard nomás. Bueno, hubiera sido algo bueno, algo bonito de ver. Pero igual se entiende de que no lo vaya a intentar por siempre. Bueno, en todo este intertanto, sepa, a lo mejor no se dieron cuenta. Había una gárgola pequeña que destruyó básicamente un par de... Perdón, de Churikens. Y logró obtener la forma del murciélago. Con esto, ya tenés todas las formas. Y la forma del murciélago, a mi parecer, es la forma más rota que tiene este juego en términos de movimiento. Si, si. Uno por lo general... Uno por lo general... Por lo general es el Winner Smash que es lo que hace para avanzar rápidamente en la escena. Pero uno puede hacer cadenas de este poder. Entonces, si uno tiene la cantidad de mana necesaria... Puedes paunearlo ilimitadamente el poder. Y otra cosa que también se verá bastante que... Después de hacer el Winner Smash, va a ser siempre un... La forma de niebla, porque así pierde todo el momentum que viene para detenerse. Claro. Si no seguiría de largo, chocaría con parejas innecesarias. Que no queremos perder el tiempo de cierta forma y la niebla es buena para eso después de jugar el murciélago. Ahora, esta zona que viene está repleta de escaleras, repleta de paredes incómodas para utilizar el murciélago. Sin embargo, ya vemos cómo lo logra manejar de la mejor manera posible. Si, ahí trató de pasar por ese espacio con el Winner Smash, pero... Es bastante difícil, así que... Al menos no es tanto lo que se pierde, así que no es tanto. Ah, otra cosa importante, que en este juego por lo general uno tiene que... Para obtener ese Drop Kick, debería uno recoger otro ítem que le da el doble jump. Pero al terminar una transformación, uno obtiene esa habilidad. Ahí es un Skip Kick bastante difícil, y si uno lo hace también es un... Puede intentarlo varias veces, eso es lo bueno. Pero básicamente consiste en que... En Frame Perfect, uno al romper ese pedacito pequeño del escenario... Hace un espacio más para correr con el logo, pero lo importante es que el logo no tenga como ghosting. A esto me refiero como que no se vea las copias de él detrás del movimiento. Entonces, si uno no hace eso... Si a uno le resulta... Es bacán porque... Es que se le puede ahorrar bastante tiempo, ya que eso es un truco bastante osticante que digamos... Y aparte se... Se salta la... La pelea contra Richter que es bastante... No es molestosa, pero si uno lo mata, nos saca el final verdadero. Es para cambiar el final. No, pero aparte... Aparte ahorrar tiempo, digo. Sí. Una cosa que... Para poder llegar a esta parte del castillo, uno tiene que coleccionar unos lentes. Y para recoleccionar esos lentes... Bastante largo el costo. Aquí vienen las dos segundos. Como se logró pasar todo eso. Este segmento igual es difícil, ya que... Al menos en el emulador de PSX, se genera bastante... Drop de frames. Yo me atrevo a decir que este es uno de esos juegos que cuando uno los ve... Se ven fáciles, pero en la práctica son muy complicados. Porque uno logra ver como maneja muy bien el murciélago, entonces uno dice... Nada debe ser fácil, pero en realidad me parece y me consta que en la práctica... Dominar esos movimientos dentro de todo igual es complicado. No, y otra cosa que... Hay que tener en cuenta varias cosas dentro del juego. Por ejemplo, ustedes ven que él hace cadenas de Winners Match. Pero tiene un detalle bien importante que si uno genera alguna escena de leveleo entre medio... Se resetean todos los inputs que uno realiza, entonces tiene que volver a hacerlo. Acá ya estamos... Ya en un par de segundos de que termine la rana. Ya estamos en la parte final, ya estamos en la zona del reloj, eso quiere decir... Que estamos a un minuto, yo creo, del elevador hacia... O sea, aquí viene otro... Acá viene otro skip bien importante que es el skip de la reliquia. Ahí ocupo el Head Refresh. En la escena que viene al lado izquierdo, hay un save. Cuando uno hace... Ocupa el Head Refresh, lo que uno realiza ahí es mover la cámara alrededor de un píxel más hacia la derecha. Hacia la derecha. No, miento. Hacia la izquierda. No, miento. Entonces el juego piensa que uno está en la siguiente zona. Como no hay otra zona al lado de ese escenario, nos tira encima, afuera del... En auto-advance, hacia la zona que está abajo. Claro. Aquí viene la pelea contra Chaz. ¿Eso no se puede ocupar en alguna otra zona o solamente ahí? También se hace lo mismo con la... Con el Dead Skip, que es el primer skip que hizo. Pero lo hace de otra forma distinta, ya que ocupa el level up para hacer eso. También el level up genera esa posibilidad. Claro, ahora yo comprendo de que la mayoría de los jefes iniciales sean un chiste con el equipamiento de Allogard, pero también el jefe final es bastante fácil de esta forma. Sí, el Buffalo Star, que es lo que está spawneando ahora, se puede equipar en las dos manos. No sé, uno puede tener tres en la escena, por cada mano. Bueno, y básicamente al ocupar las dos manos, tiene seis y tiene un daño bastante alto. Mucho más alto que incluso la misma espada de Allogard. Ah, entonces de esa forma destruye a Drácula. Tenemos el GG, tenemos el juego concluido. Pero si ocho minutos con cincuenta y cuatro, un minuto y cuarenta y tantos segundos de su bebé, no creo que haya sido malo, no creo que haya sido una mala runa en verdad. Aparece que va a mostrar otro... Ya, bien, bien, va a mostrar la otra... ... ... ... ... ... ...